Un accidente de la autopista que conduce a Colima, a la altura del municipio de Acatlán de Juárez, deja por lo menos cuatro elementos de la Guardia Nacional heridos, además de tres camiones de carga incendiados después de un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 3 más 600. Elementos de protección civil de Jalisco acudieron a este sitio donde lograron sofocar el incendio, además de apoyar en el traslado a los elementos de la Guardia Nacional a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto para su mejor atención. La autopista quedó cerrada en ambas direcciones, por lo que se recomienda hasta la noche de este viernes circular por la carretera libre debido a que se realizarán trabajos y maniobras para retirar los vehículos involucrados. Para UDGTV Calan 44, Henry Saldaña.